Este corrido Este corrido Este corrido Y le quitaron Con sus dineros y sus bienes Que administraba dentro y fuera la nación Que no eran del sino de los colombianos Pero el gobierno de todos se apoderó Que eran lavados también, que eran de los narcos Pero a los pobres en la calle nos dejó Lo considero allá en la cárcel gran muchacho Por el gobierno que en Colombia nos tocó Y le agradezco y le agradece a todo el pueblo Ese gran sueño que a la mente nos llevó Tener su casa, poder vivir dignamente Pero el gobierno y su poder no lo robó Ahora los grandes lo apogaron rey de reyes Y lo llamaron el más grande captador No se dan cuenta que los pobres somos grandes Y no mandamos las manitas al cabón No se dan cuenta que los pobres somos grandes Y no mandamos las manitas al cabrón No se dan cuenta que los pobres somos grandes